Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Tienes cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Todos bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, hoy día 15 a las 7 de la tarde tenemos hora de española. Tenemos un directo media horita tranquilamente para resolver vuestras dudas y preguntas. Y vamos a hablar de Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos en la calma que precede a la tempesta. Y ahora vais a ver gráficos y demás porque las noticias son un poco coñazo. Bitcoin lleva a MicroStrategy a cotizar en un índice bursátil de talla global. Bueno, pues está en el MSCI por perfecto. Inversores sobreestiman la volatilidad de Bitcoin. Pues está claro, Bitcoin cada vez es menos volátil, el activo más maduro. ¿Vale? Wisconsin invierte 160 millones en Bitcoin. Pues nos parece muy bien. Criminalización de servicios con Bitcoin preocupa a senadores. Pues estupendo. A nosotros no. Pues es lo de siempre. La estrategia de Bitcoin de Michael Saylor se extiende a Japón. ¿Vale? ¿Qué dice Michael Saylor? Pues Bitcoin como activo de tesorería, igual que tienes dólares, seguro, solo lo que sea. Normal. Normal. Bitcoin está prohibido, pero inversionistas de China van a entrar en el mercado a través de los ETFs de Bitcoin. Pues normal. Precios máximos de Bitcoin en este ciclo y de Ethereum. Pues ya lo hemos dicho nosotros, 5.000 y algo y 100.000. Pero bueno. ¿A qué precio llegará Bitcoin si la historia se repite? Como la historia nunca se repite, nos da exactamente igual. A ver qué precios dicen aquí estos tíos. Bueno, no sé. Te pongo aquí 125.000, ¿vale? Que la corrección esté por encima de 50.000, nos cuadra. Luego 88.000 y luego el objetivo 125.000. Bueno, vale. Nos puede cuadrar. Nos puede cuadrar. Pero vamos. Aquí nadie tiene ni puta idea. O sea, y la Ethereum 10.500. No te lo crees ni tú. Ni jarto guay. Pero bueno. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Sabes que eres un payaso? Pues sí. Nosotros vemos lo siguiente. ¿Vale? Muy sencillo. Media de 200 días. Esta es la que hemos usado en toda la subida. Y ahora, pues, está acercando. Con lo cual, cuando el precio se acerca a la media de 200 días, esté más o menos cerca. Fijaos, aquí estuvo cerca. Aquí estuvo por los entornos. Aquí estuvo cerca. Y aquí ha vuelto a estar cerca. Pues desde allí tendremos el rebote. Eso es bueno. Porque el precio sube. Se queda descansando un tiempo. Bastante. Fijaos, aquí lleva descansando como dos meses. Y, pues, ahora, pues es lo normal. ¿Por qué descansan dos meses? Es que, porque tiene que rebalancearse las carteras. Porque las cosas no suben y bajan eternamente. ¿Vale? Esto es así de fácil. Lleva descansando. Pues desde aquí. Por lo cual, lleva un máximo de RSI. Y desde entonces, pues está descansando. Está corrigiendo el RSI. Está acercándose a la media. Está rebalanceando las carteras. Bueno, cosas absolutamente habituales. Entonces, ¿desde aquí qué va a lanzar? Pues otro pedazo de movimiento. Llevamos dos meses. No le debe de quedar mucho. ¿Vale? Normalmente estas correcciones suelen durar dos o tres meses. ¿Vale? Fijaos que ha subido como dos meses. Corrección dos o tres meses. Y luego otro petardado. No cambia nada en nuestro análisis de largo plazo. O sea, el corto plazo, pues, le puede llevar 38 o 75. Le puede llevar a la zona de los 88, 80, 90, por ahí. Y luego, si prolonga toda la subida, serían 105. Cosa bastante normal. Vale. Entonces, hasta ahora lo que ha hecho es apoyarse a la media de los 210. Pues aquí, normalmente se va a apoyar. Si nos vamos a un gráfico semanal, pues está súper lejos. Por lo cual, tenemos muchísimo tiempo para apoyarnos en un gráfico semanal. ¿Vale? Entonces, estamos en esta zonita, estamos en esta zonita. ¿Cuál es la más parecida? A ver, parece más parecida a esta. Que esta. ¿Vale? Entonces, ahora mismo del segundo movimiento a subir, ha corregido el 50%. El movimiento total ha corregido el 0,318. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar a que acabe esto y pegar una zumbada. ¿Dónde sub? ¿Por dónde lo harías? Oye, ¿por dónde harías el tal? A ver, aquí tenemos este máximo, este máximo, este máximo. Máximo es ligeramente decreciente. Hombre, sí. Si supera el cercano de los 65.500, 65.600, pues ya estaríamos entrando fuertes. ¿Vale? Pero, realmente esto es lo normal. O sea, esto es una subida, una corrección muy plana, una subida, una corrección plana, una subida, una corrección muy plana. Y hay que hacer ese esperar. Ya está. ¿Vale? Y si... ¿Cómo puede durar más la corrección? A ver, la corrección... Si pierde este nivel de los 59.000, la corrección durará un poco más. Si supera los 65.600, pues ya empezaremos otra vez la subida. Entonces, mientras esté por aquí en medio, tranquilidad. Entonces, en el corto plazo, la pérdida de los 59.000 le llevaría a bajar otra vez a los 55, más o menos, al 50% de la subida, o 38,2% de la subida total. Si supera los 65.600, pues ya empezamos otra vez. Si seguiría subiendo, ¿hasta dónde? Hasta superar los máximos de los 73 y luego llegar a los 88. Entonces, para nosotros estamos tranquilos. Ahora, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es vigilar esos dos niveles, por abajo y por arriba. Si cae del 59, si irá al 55, tampoco es una caída heavy, pero queremos que caiga mucho más de ahí. Si supera el 66, pues irá al 68, luego al 74 y ahí hasta los 80 y pico. Y, mientras tanto, hay que buscar altcoin, que son las que nos van a dar la pasta. Ni Bitcoin, ni Ethereum, te van a dar pasta. Te van a dar 100.000. Pero, vamos, un tío que tenga 100.000, pues le va a dar 130.000 o 140.000, perfecto. Pero si tienes 1.000, vas a ir a 1.400, no vas a ir más. Entonces, si quieres multiplicar 1 por 100 las gemas famosas, pues ya Bitcoin es una gema, Bitcoin es una roca. Así que nada, tranquilidad, paciencia, porque el mercado está lateralito. Hay que vigilar niveles y ya está. El tiempo, pues el tiempo llevamos dos meses, no debería de, a lo largo de este finales de mayo, principios de junio, debería de romper con fuerza. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Nosotros pensamos claramente hacia arriba. Pero no, hay que ponerse nervioso. Esto es muy habitual. Este tocamiento de pelotas es absolutamente habitual. Sube un montón y se tira luego un tiempo, pues no haciendo nada. ¿Por qué es lo que tiene que hacer? No hacer nada. Para pillarte desprevenido y pegar el petardazo. O sea, estamos en la calma que precede a la tempesta. Y la tempesta solamente la sabemos que empieza cuando supera determinados niveles. Hacia arriba o hacia abajo. Un abrazo y hasta siempre. El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros. Bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas. ¿Vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading. Que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.